Informa que se encuentran las puertas de este salón de sesiones la ciudadana María de los Ángeles Casos Cisneros, cuyo nombramiento como Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria acaba de ser aprobado por la Asamblea. Se designa en comisión a los compañeros y compañeras Marco Antonio Medina, Humberto Pedrero, Pedro Pablo Tremiño, Francisco Javier Saldívar, Óscar González Yañez e Ingenio Veltoro Pérez se acompañan a la funcionaria. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Gracias. 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 Se invita a los presentes a ponerse de pie. protesta desempeñar ciudadana María de los Ángeles Casos leal y patrióticamente el cargo de Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Se pide. Felicidades, compañera. Alcanzó usted la unanimidad. Se pide a la comisión, no, a la mayoría, claro, ya lo había leído, pero no me acordaba, perdón. Se pide, bueno, la unanimidad posible. Se pide a la comisión designada acompañar a la ciudadana cuando desee retirarse. Gracias.